Penny Pritzker, secretaria de Comercio de Estados Unidos, aprovechó su visita a Cuba para dar un paseo este miércoles por La Habana, donde dialogó con pequeños escolares en la Plaza Vieja. Desde que Washington y la Isla Comunista reanudaron sus relaciones diplomáticas el 20 de julio, varios funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado John Kerry, han podido visitar las históricas calles de La Habana y dialogar con sus habitantes. Pritzker asiste a reuniones con autoridades cubanas para analizar el alcance y las limitaciones de las flexibilizaciones al embargo, decretadas por su presidente Barack Obama el mes pasado. La funcionaria también se reunió con el canciller Bruno Rodríguez para revisar la agenda de temas en la que ambos países trabajarán los próximos meses para profundizar la cooperación y ampliar el diálogo bilateral, según indicó un comunicado oficial. Debido al bloqueo comercial vigente desde 1962, Cuba no puede hacer ventas a su vecino y solo desde 2001 puede adquirir alimentos y medicinas estadounidenses.